Pero en torno al tema cine fantástico, yo quería recordar que anunciamos en diciembre la realización de un festival de cine fantástico, ¿se acuerdan? Sí, sí. En la ciudad de Salto, en el norte del país, para la gente que gusta, que le interesan las aguas calientes, podían ir a disfrutar de este festival, que se hizo de alguna manera semi-presencial y también presencial. El festival, por lo que leímos sobre el mismo, no tuvo una importante presencia de cinematografía, digamos, uruguaya, ni en corto ni en largo, sino que está como orientado más que nada a la región o a lo internacional. Salto, esta hermosa ciudad capital del interior del país, obviamente apunta a una receptividad de otro orden, por lo menos desde el punto de vista cinematográfico. Pero, pero, siempre hay un pero en la vida, nos encontramos, nos encontramos con que una película uruguaya, uruguaya, justamente, ganó el festival del premio del público, el público la aclamó como mejor película en el Knox Film Festival de Salto. La película, yo la pude ver, gentileza del autor, el gran director de cine, Marcelo Favani, se llama Cuarentena, es una película no de terror, sí, es una película de cine fantástico, pero acá ya el director va a otras áreas más interesantes, más profundas, que tienen que ver, de alguna manera, con una problemática existencial de un individuo que queda aislado en una ciudad, digamos, del mundo, y que desde Atlantia, donde Marcelo Favani está filmando, no la Atlantia perdida de Platón, sino la capital balnearia de Canelones, hace películas como Cuarentena, e incluso una, hasta mejor, llamada La Criatura Inteligente, que mucho le puede interesar a directores como Alfred Anderson.